Hola que tal, mi nombre es Ursula Figuera y en el video de hoy les voy a enseñar los favoritos del mes, bueno no del mes, básicamente de estos meses que han pasado ya que a lo largo de lo que ha sido este 2015 he descubierto unos cuantos productos que les voy a enseñar para que bueno, darles mi opinión y si les gusta obviamente que los puedan probar, así que vamos a comenzar. Ok, prácticamente voy a subdividir esto en lo que es belleza, cuidados de la piel y el cabello y accesorios. Entonces para comenzar con cuidados de la piel y belleza, para comenzar con cuidados de la piel y cabello, bueno de la piel he estado utilizando, bueno, descubierto, bueno, más que yo mi mamá ha descubierto unos, mmm, un limpiador facial, este es de Zetaphil, de verdad que deja la piel muy suave, muy sedosa. De segundo está este tónico de bioderma que a la vez es un desmaquillante, es una cosa increíble, a mi me encanta y bueno, la cuestión es que se supone que desmaquilla pero a la vez sirve de tónico y sabemos que el tónico no se utiliza en los ojos ya que obviamente los irrita y estos no los irrita y limpia muy bien el maquillaje de los ojos. Obviamente si utilizamos que si, máscara es waterproof, bueno, ya aquí obviamente hay que trabajarlo con un desmaquillante especial pero de resto me ha servido muy muy bien. Ahora, siguiendo con el cabello les voy a mostrar este producto que es una máscara intensa, que es una máscara intensa para el cabello y es de KERASTAS, de AMA KERASTAS, NUTRITIVE, MAKING SENSE, MAKING SENSE, es muy buena, de verdad que es muy 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 buena, yo soy de pelo muy muy grueso y seco, si seco y de verdad que me ayuda muy bien, me lo hidrata muy bien y tengo problemas con el freeze y sin embargo esto me ha ayudado mucho a comprobarlo. Y por último del cabello, mi más reciente descubrimiento que estoy muy orgullosa y es este dry shampoo de Batiste, no sé si se dice Batiste o Batiste, creo que es Batiste porque creo que esto es inglés. Bueno, espero que sea así. Y la verdad que se lo escuché primero a Tanya Bird que es una youtuber muy famosa de Reino Unido y a mí me encanta, yo la amo, yo creo que la amo. Y bueno, y se la he escuchado mucho y cuando lo vi, yo quedé como que... Eso no le pueden vender aquí. Y si venía aquí, o sea, en Venezuela... Pero en serio, esto es amor, o sea, simplemente es como un aerosol, es un aerosol, perdón, se aplica, te lo frotas y listo, o sea, es como si no tuvieras el cabello infucio, cosas como que recién lavado, pues. ¡Amazing! Ahora, moviéndonos a belleza, les voy a mostrar, bueno, maquillaje prácticamente. Bueno, la primera han sido mis favoritas. Algunos no son descubrimientos, sino que, bueno, son cosas que como que las he dos reutilizando. Las tenía guardadas, las saqué y las he utilizado y de verdad que, no sé, de repente me buscaron de nuevo. Este es una paleta, esta es una paleta de, creo, es como, no sé, son sombras y un blush, son seis sombras y un blush, en colores neutros y rojos, y me encanta. Realmente la tenía bastante, bastante botada. Y en estos días la volví a ver y la volví a utilizar y me encantó y la utilizamos todos, todos los videos. Esta es de Chovy Stick, Chovy Stick. Ajá, Chovy Stick de Clinique, es como un bálsamo de algún color, es súper, súper natural. De verdad que yo creo que nunca había tenido un olor tan, pero tan natural. De hecho, parece que no tuviera nada puesto en la boca, simplemente con un gloss, no gloss, como un brillo. Es muy, muy, muy bonito. A mí me encanta. Y también ha sido de mis favoritas, justamente. Y lo único bonito que no me gusta un poquito es que tiene como una especie de olor a grasa, como a sebo, que, bueno, no me gusta mucho, pero, sin embargo, bueno, me encanta lo que voy a decir que es. Así que es algo que suelo omitir. Ahora les voy a mostrar estas dos máscaras que son, han sido mis favoritas, creo que los dos meses pasados. De verdad que, los dos son de partes distintas. Esta es de NYC y esta es de Avon. Esta, esta de Avon, que es la Super Show Mascara. De verdad que tienen unas cerdas muy grandes, son sintéricas. Y esta que es de NYC, en your color, que es la Potumizing Mascara High Definition Volume. También fue muy buena. De verdad que esta, las complemento, sí. Esta, esta regularmente lo que me da es volumen y esta me da como que ya el largo. Pero esta agarra mucho, mucho producto. Entonces, regularmente lo que hago es con, eh, papel talé. Lo que hago es retirar el exceso de máscara que, toma el pincel y ahí sí que lo aplico. Pero son, en las dos montañas de verdad que son amor. Amor, amor, amor. Otro producto de belleza que ha destacado en mi bolsita de maquillaje. Ha sido este corrector de Clinique. Eh, la verdad es que al principio lo odiaba. Literal, lo odiaba. Eh, es el Clinique Lying, Lying Smooth and Concealer. Me encanta, ahora sí me encanta, lo odiaba. No sé, simplemente lo odiaba, no hay una explicación. Ok, ahora sí, esto es un favorito. Esto es mágico. Ok, esto es más de una botella. Y es la Estée Lauder Double Wear Essay In Place Makeup. Tiene SPF número 10 y es una base, mis cimas. Una base, una, eso no es base. Esto es, mira, una botella de verdad. Esconde todo. Si no te gustan las bases que tienen mucha cobertura, realmente esta no es la tuya. Pero si eres de piel grasada, te gusta la que tenga una cobertura de media a full, esta es para ti. De verdad que yo tengo pecas y las cubre perfectamente. No me salen muchos granos, pero las únicas bases que he tenido granitos es que me lo he puesto de verdad que las cubre muy, muy, muy bien. Y bueno, es mate, prácticamente seca mate. No utilizo polvos cuando la aplico, no me gusta utilizar polvos porque me parece que es perfecta soledad. De verdad, es perfecta. Es la perfección. Y bueno, este es el último tema. Ahora poniéndonos a accesorios y ropa. Bueno, prácticamente lo tengo mucho. No sé muy, no sé. Sí soy de... de usar ropa, pero... Obviamente sí de usar ropa. Pero aún no sé. Bueno, mis favoritos están... Voy a comenzar con estas diademas. Bueno, esta diadema, porque la otra no sé dónde está. Son dos diademas. Una es como de perlitas, colores de color plateado, dorado y perlitas de esas, ya, na carajo. Me encantan y me parecen que dan como que un toquecito y sobre todo cuando no me quiero peinar. Simplemente me las pongo, rollo un poquito el cabello y... Primero voy. Y de verdad que son súper, súper prácticas. Y son como una elástica, ya, no son cintillos duros. Luego está mi segundo favorito, que realmente nunca pensé que este iba a ser mi favorito, nunca, nunca en mi vida. Pero sí. Y son estas botas. La verdad es que no son muy mi estilo. Yo de verdad soy una chica muy girl, muy... Se llama... Pink? No sé, muchas veces son muy pink. Y estas son unas botas negras. Son como ordinarias, no sé, no sé cómo decir. Ordinarias, creo que sí. Pero son como... Creo que aquí se ve en la bota, que es como rústico. Me encantan. Y son súper, súper cómodas. De verdad que con un legging, un jean, lo que sea, estoy listo y me voy. Y ahora sí, para culminar esta video, les voy a mostrar mi favorito. Yo creo que ya esto ha sido ya desde que la compré. De verdad que... Y es esta cartera. Es grande. Creo que no la van a ver con aire. Sí, es una cartera. Esta es de PowerPoint. Amo esta tienda. De verdad que fui una sola vez cuando fui a Panamá con mi día. Y la amenaza. Esta tienda fue... Yo creo que creo que tenía un crush tan grande con una tienda de beja de Sara. Que por si no saben por cois, venden lo que son accesorios. Bueno, venden... Creo que ropa no venden, pero venden relojes, carteras, monederos, pulseras, anillos. En fin, un montón de cosas. Y de verdad que son de muy buena calidad. Y de hecho, esta cartera, probablemente la hayan visto en mi blog. Sí, vieron el haul que es de Panamá. Creo que ya lleva como... Un año y medio conmigo. Y de verdad que me ha sido súper bueno. O sea, la uso todos los días. La amo, la amo, la amo. Lo que yo uso todos los días. Y está en magnífica condición. De verdad, le paso un paño húmedo y vuelve a estar como nueva. Ok, ya repartimos. Les voy a mostrar un plus que se me había olvidado. Y es que, bueno, les gustaría añadir una especie de mis youtubers favoritos de estos meses. Y además mis canciones favoritas. O... La música que estoy escuchando últimamente. Y bueno, para comenzar, voy a hacer un top 3 de mis youtubers favoritos de estos meses. Y bueno, obviamente está Tanya Burr. Que si no lo han visto es, como ya les había apostado, una youtuber británica. Que hace videos de maquillaje y lifestyle. En segundo puesto está Aranza Sánchez. Que también es una youtuber. ¿Por qué yo no soy? Obviamente es una youtuber porque es canal de youtube. Bueno, en fin. Me he vuelto a decir que es una youtuber. Es una youtuber española. Que bueno, a mí me encanta su canal. Se llama Night Most Up. Les voy a dejar a todos modos todos los canales y la información de lo que he nombrado abajo. Para que así lo puedan ver con más tranquilidad. Y bueno, sí. Aranza Sánchez de Night Most Up. Hace videos también de moda y ese tipo de cosas que a mí me encantan. Uuuu. Y por último está una chica. Tipo que están en sus videos todos estos días. Que es Happy Sunny Flowers. Creo que es Happy Sunny Flowers. Creo que es Happy Sunny Flowers. De todos modos les voy a dejar el link abajo como les dije. Porque no estoy muy segura que se llama así. Y es una chica española también. Que bueno, hace videos también de estilo de vida. En fin, ese tipo de cosas. Y últimamente estaba embarazada. Estaba esperando buenas bebidas. Y bueno, estaba súper emocionada. Porque bueno. O sea, esa es la pelota. Fue como que todos sus días. Y cuando faltaba. Y que estaba haciendo para prepararse. Y bueno, me encantaba. Me emocionaba muchísimo. Entonces sí. Y si los quiero llamar. Se los voy a dejar abajo. Y por último. Mi música. No es mi música. La música que estaba escuchando últimamente. Que es de una banda. Creo que son estadounidenses. Chicas. Se llama Haim. Si no les conoce. Bueno. Son buenísimas. Son tres hermanas. Y hacen una música. Creo que es Indie. No sé si es Indie. No sé qué es. De verdad no sé qué es. No sé qué es. Es muy buena. De verdad. Nunca he escuchado ese tipo de música. Es muy relajada. Y me encanta. Me encanta. No sé. Es muy buena. Entonces. Mi canción favorita de ellos. Hasta ahorita. Es The Wire. The Wire. Sí. The Wire. Este. El video es súper gracioso. Así que. Si quieren ver también. Les voy a dejar. Subido abajo. Bueno. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó. No olviden dejar sus deditos arriba. Suscribirse. Y dejar un comentario. Para así mostrarme su apoyo. Espero que les haya gustado. Muchos besitos. Bye.